En tiempos de crisis como los que vive México y el resto del mundo, enfermarse es todo un lujo y acceder a servicios especializados como los de un laboratorio de análisis clínicos es un privilegio para unos cuantos. Afortunadamente, existen instituciones de asistencia privada como la Fundación Enrique Bautista Adame, que brinda estos servicios a la población de Pátzcuaro con un laboratorio ambulante a precios muy económicos. Pues nace con la necesidad que existe en Michoacán y que bueno, lamentablemente hoy en día todavía, nosotros tenemos siete años prácticamente elaborando en todo el territorio de Michoacán, hemos recorrido más de 70 municipios, pero hemos recorrido todas las regiones del estado, la necesidad es muy grande, la demanda de la gente pues es muy grande, entonces uno de los principales problemas es la situación económica, el recurso económico y la Fundación Enrique Bautista Adame, que es una institución de asistencia privada, el principal objetivo es llevar un servicio de calidad, pero a precios accesibles a todas las regiones y comunidades del estado de Michoacán y con esta mentalidad, con este objetivo, hemos estado acercando estos servicios, le comento, a todas las regiones del estado de Michoacán. Este programa está desde el 8 de enero, aquí en la Plaza de San Francisco, todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estaremos por un espacio de 8 semanas hasta el 28 de febrero y estamos atendiendo servicios de estudios preventivos del cuadro básico, principalmente la mastografía, papanicolao, ultrasonido, densitometría ósea, que es el estudio de la osteoporosis, algunos análisis clínicos como biometría hemática, examen de orina, pruebas de embarazo, antígeno prostático, además de examen de la vista y todos estos servicios están encaminados precisamente a toda la población de Pascuero y la región, todos los municipios que están alrededor también nos contemplan en sus preferencias y en este caso pues ya es un servicio recurrente que año con año viene aquí a este municipio. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.